Antes de comenzar, te recomiendo utilizar un wallpaper de calidad 4K. Si no encuentras alguno que cumpla esas características, por lo menos consigue uno que tenga altas resoluciones, para evitar que tu fondo se vea todo pixeleado cuando lo pongas. Sea el que sea el método que vayas a utilizar, te recomiendo hacer búsqueda de tu fondo y utilizar la opción de Tools, para que puedas filtrar por las fotos más grandes y de mejor resolución. De esta forma vas a tener fotos de mejor calidad. Ya solo debes guardarlas. Y listo, podemos comenzar a ver cómo añadirlas. Para el primer método, el cual yo recomiendo más, y al final del video te diré el motivo, vas a necesitar una memoria USB. Pero, si no tienes una, te directo al método 2 o al tercer método. Lo primero será validar que la memoria que vamos a utilizar esté en formato FAT, tal como la que yo estoy utilizando. También tiene que tener este formato de PlayStation 5, screenshots, videoclips y diversos juegos. Te recomiendo utilizar una USB a la que ya le hayas pasado fotos de tu PlayStation 5, para que tenga este formato de carpetas. Si todavía no tienes una USB a la que le has transferido fotos de tu PlayStation a tu computadora, es un buen momento para que lo hagas hoy. Ya que tu USB tiene el formato mostrado, y solo mueve las fotos que has guardado a esta carpeta, retira el USB y colócalo en tu PlayStation 5. En el PlayStation dirígete a la galería y al tab de USB. Entre las carpetas llega a donde dejaste tus fotos, abre una de ellas y toma un screenshot. Ahora, en el menú de bienvenida, dirígete al cambio de fondo, a tu galería multimedia y selecciona uno de tus nuevos fondos. Ahora, para el segundo método, las fotos las tienes que tener guardadas en tu smartphone. Desde tu teléfono, abre la aplicación de PlayStation, específicamente uno de tus chats, ya sea contigo mismo, en otra cuenta o con uno de tus amigos, y envía las fotos que quieres utilizar como background, tal como yo lo había hecho o como ahorita lo estoy haciendo. En PlayStation te vas a dirigir a tus chats. Aquí vas a poder encontrar todas las fotos que ya te compartiste a ti mismo o que le enviaste a tu amigo. Solo tómale un screenshot a la que tú prefieras y abre la galería de fotos. Algo que tenemos que hacer es editarla. Utiliza el zoom in para poder ir acomodando la imagen y la opción de posición hasta que quede perfecta la foto. Guarda los cambios. Abre la opción de cambiar de fondo. Selecciona tu foto en la galería multimedia y listo. Para el tercer método, desde el navegador a tu PlayStation, busca alguna foto. Tiene en cuenta que aquí no permite aplicar los filtros para tener fotos de mejor resolución y mayor calidad. Selecciona la imagen que tú prefieras. Tómala en screenshot y editémosla. De tal forma que sea principalmente la foto, tal como lo hicimos en el segundo método. Nuevamente dirígete a cambiar fondo, a tu galería multimedia y aquí podrás encontrar tu nuevo fondo. El motivo por el cual prefiero el primer método contra el segundo y el tercero es por la calidad de la imagen. A pesar de que es exactamente la misma foto, aquí podemos observar cuando coloco la imagen obtenida por el chat versus la imagen obtenida por la USB. ¿Tú qué opinas? ¿Importa realmente esto o te da igual? Como puedes notar, cualquier método que sigas es realmente fácil. Pero es así, hay unos que te parecen mejor calidad que otros. En fin, aquí te dejo un video que seguramente te interesará sobre el PlayStation Portal, sus ventajas, sus beneficios y el por qué pudiera valer la pena o pudiera no valer la pena.